Después de la presunta amenaza que se hizo en contra del tecnológico de Nuevo Laredo, la mañana de este martes, solo se registró el 50% de asistencia en el plantel. El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas dio a conocer que la matrícula escolar se ha mantenido estable en todos los campos del Estado. La situación en los cruces fronterizos del país continúa preocupante, pues las horas de espera en algunos, incluyendo los más importantes, se reportan elevadas. El presidente López Obrador rechazó que se restablezca el cobro del impuesto de la tenencia vehicular. Este martes, la FAA de Japón busca un avión de combate F-35 que desapareció de los ladares durante un ejercicio de entrenamiento. El presidente de los Estados Unidos dijo que impondrá aranceles por valor de 11.000 millones de dólares a productos procedentes de la Unión Europea. Este miércoles, Ajax recibirá a Juventus de Turín en su duelo de ida por los cuartos de final en los octavos del final de la Liga Campeones.